¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a arrancar con nuestros primeros pasos, así que let's go. Bien, para comenzar vamos a resolver este pequeño problema que quizás a ustedes también les apareció y es justamente cuando abrimos nuestro The Beaver. Para resolverlo es muy sencillo, nos vamos a dirigir, vamos a darle primero a aceptar, al error que nos está tirando, le damos a aceptar. Vean que si yo trato de abrir mi base de datos, boom, me sale este error. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, para solucionar este problema le vamos a dar clic derecho y vamos a ir a la opción que dice editar conexión o directamente le pueden dar F4. Se les va a abrir esta ventanita y en esta ventanita hay una serie de opciones que por ahora lo único que debemos tocar para solucionar esto es irnos a esta pestaña que dice Driver Properties. Acá vamos a bajar un toque nada más y nos vamos a ubicar en esta opción que dice Allow Public Key Retrable. Bueno, y vean que está en FALSE. Nosotros podemos seleccionar esta opción y simplemente pasarla a TRUE. Le vamos a dar a aceptar. Vamos a ir otra vez a nuestra base de datos. La vamos a desplegar y ahora sí que podemos conectarnos sin ningún problema. Ya el error no debería de aparecer más. Bueno, vamos a eliminar esta línea por ahora y vamos a arrancar con nuestros primeros pasos. Vamos a arrancar viendo lo que son los comentarios. Para crear un comentario en SQL nosotros podemos utilizar dos opciones. La primera es guión, guión. De esta manera es como nosotros le vamos a decir un comentario en una línea a MySQL. Entonces aquí podemos decir esto es un comentario. Listo. Otra opción que nosotros tenemos para manejar los comentarios que son multilíneas o que son más de una línea es barra asterisco asterisco barra. De esa manera todo lo que esté acá en el medio, es decir, acá, justamente acá, esto no hace falta. Estos asteriscos que se van formando aquí no hacen falta. Entonces todo lo que esté acá en el medio van a ser comentarios. Por ende, yo aquí puedo colocar esto es un comentario multilínea. Entonces todo lo que esté en el medio de la barra asterisco y el cierre del asterisco barra va a ser justamente un comentario. Perfecto. Entonces de esta manera tan sencilla ya nosotros podemos manejar nuestros comentarios. Bien. Bueno, aquí me comí la li, multilínea. Vamos a avanzar con nuestra primera query. Vamos a estar creando nuestra primera base de datos. Para crear nuestra primera base de datos vamos a utilizar la siguiente query. Create. Bueno, vamos a solucionar este problema de... Bueno, en realidad no es un problema. Simplemente para que las palabras claves o las keywords de SQL Nosotros sigamos manteniéndolas en mayúscula y no se nos autocoloquen en minúscula Lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a ventana, preferencias Y acá en preferencias van a venirse a la opción de editores En editores van a buscar la opción de editor SQL Y acá en editor SQL van a buscar la opción que dice formatear SQL Acá van a ver una serie de opciones. La que nos interesa para este caso es capitalización de palabras claves. Entonces vean que viene por default aquí Nosotros simplemente vamos a seleccionar el desplegable Y vamos a seleccionar upper Entonces esto lo que quiere decir es que Todas las palabras claves de SQL las va a dejar en mayúscula Seleccionamos y le damos a aplicar y cerrar Listo. Ahora vamos a volver a escribir create Create y vean que ya automáticamente se queda en mayúscula Lo siguiente que debemos hacer es escribir la keyword database Y este es un detalle muy importante también Vean que si la palabra está mal escrita Vean el color que tiene Cuando nosotros la escribimos de manera correcta Vean el color que obtiene Así que esto también es una clave cuando estamos arrancando a escribir Sentencias SQL Y lo siguiente que debemos hacer es Dar el nombre de la base de datos que vamos a crear En este caso vamos a estar utilizando YouTube-DB Ahora simplemente vamos a ejecutar esta query Recuerden que simplemente seleccionamos La línea de la query que queremos ejecutar Y le vamos a dar a la tecla Control-Enter Listo. Ahí se ejecutó nuestra query Vean que acá el resultado me está diciendo Que una query ha sido ejecutada Que es la de create database YouTube-DB Que es la base de datos que acabamos de crear Y acá estamos viendo justamente La actualización de una fila Eso quiere decir que Si ahora yo me vengo a mi database Vean que tenemos Sys Que es la que tenemos por default Al momento que creamos MySQL Y para saber si creamos De manera correcta o exitosa Nuestra base de datos YouTube-DB Tenemos dos opciones Podemos utilizar el comando show database Que utilizamos en el video anterior O directamente podemos refrescar acá Nuestra opción de base de datos Podemos darle, para refrescar nuestras bases de datos Podemos darle clic derecho Y aquí vamos a ver la opción que dice renovar O directamente podemos presionar el atajo F5 Le damos entonces, ahí refrescamos Y vean como ahora tenemos nuestra primera base de datos creada Llamada YouTube-DB Si desplegamos esto Bueno, vemos toda la estructura que tiene una base de datos Obviamente no vamos a tener nada Ni en las vistas, ni en el index, ni en las tablas Ni nada por el estilo Porque no hemos creado nada más allá de la tabla misma Vean, si yo despliego esto Cada uno de ellos está totalmente vacío Bueno, perfecto Ya hemos creado entonces acá nuestra primera base de datos Recuerden que la otra opción Para ver si creamos de manera correcta nuestra base de datos E inclusive ver todas las bases de datos Podemos utilizar el comando show data bases Punto y coma Ejecutamos Y aquí tenemos todas nuestras bases de datos Y aquí está nuestra YouTube-DB Perfecto Vamos a pasar al siguiente comando Y es justamente como nosotros podemos eliminar una base de datos Bien, en este caso Para eliminar una base de datos Vamos a estar utilizando la keyword Drop En Drop Seguido de la keyword database Database Y el nombre de la base de datos que queremos eliminar En este caso vamos a eliminar YouTube-DB Ejecutamos el comando Y ha sido eliminada Aquí una pequeña observación Y es la siguiente Si les llama la atención De que las filas afectadas o actualizadas Dice cero Es porque ya la base de datos no existe Por ende No nos puede devolver una actualización de uno Porque la base de datos no existe Por ende no hay nada en donde actualizar Pero Más allá de eso Sabemos que la base de datos efectivamente se borró Porque la query fue ejecutada Y adicionalmente no nos está arrojando ningún tipo de error Vean qué pasa si por ejemplo ahora Yo intento eliminar nuevamente mi base de datos Es decir, si yo vuelvo a ejecutar esta query Vean que ahora me está tirando este error Eso quiere decir que no puedo borrar la base de datos Porque la base de datos ya no existe Entonces esa es la diferencia Vamos a crearla nuevamente Aquí seleccionamos Creamos nuestra base de datos Ahí está nuevamente nuestra base de datos Como si existe esa base de datos Esa base de datos nos devuelve justamente una fila Y por esa razón aquí vemos uno Si ejecutamos el comando Drop database Vemos que se ejecutó de manera correcta Y no nos devuelve ningún error Si ejecutamos de vuelta Drop database Bueno, ahí estamos viendo que Nos tira otra vez el error de que no existe la base de datos Ahora, qué pasa si yo ejecuto Así como estamos ejecutando dos veces el drop database Hago exactamente lo mismo con el create database A ver qué es lo que va a suceder Vamos a ejecutarlo Ejecutamos Ahí se nos creó la base de datos Perfecto Aquí lo podemos observar con show database Aquí está nuestra base de datos Y qué pasa ahora si yo vuelvo a ejecutar este comando A ver, le doy Y esto es lo que me dice MySQL Me dice que no puede crear la base de datos Porque básicamente la base de datos ya existe Entonces, en estos casos Nosotros tenemos una opción O un condicional que nos va a permitir trabajar Tanto con el create como con el drop Y esa condición es la siguiente O esos condicionales son los siguientes Entonces, if not exist Nos va a ayudar a nosotros Como bien dice en la traducción Si no existe Entonces nos va a ayudar a crear la base de datos Esto lo que quiere decir es lo siguiente Vamos a eliminar la base de datos Que ya la habíamos creado anteriormente Y ahora, vean Yo voy a crear de vuelta Bueno, vamos a lanzar show database primero Para verificar de que no la tenemos Si efectivamente no está Y ahora vamos a crear de vuelta Nuestra base de datos Ejecutamos Ahí está creada nuestra base de datos Y ahora vean Que si yo vuelvo a ejecutar el mismo comando No me va a tirar ningún error Yo ejecuto Y vean Esto que ustedes están viendo acá Esta salida Es la salida del comando Esto es como un warning Cuando estamos trabajando Con un lenguaje de programación Que no es que algo esté mal Pero nos lanzan un warning Porque hay algo que está funcionando bien Pero tiene algo llamativo Que no se espera de una manera correcta Que en este caso es que está funcionando bien No se creó nuestro Nuestro comando se está ejecutando de manera correcta No se creó la base de datos Pero sin embargo De Viver Nos está lanzando acá este warning Que dice que no puede crear la base de datos Básicamente Porque la base de datos ya existe Ese es el warning que nos está tirando en esta salida Más No nos está tirando un error Porque este condicional If not exist Nos está ayudando a nosotros A que MySQL Primero verifique Si no existe La base de datos YouTube-DB Entonces créala Pero si existe Simplemente Este comando No se va a ejecutar Eso es lo que está haciendo Nuestro comando If not exist Ahora El siguiente condicional Que vamos a estar viendo Vamos a cerrar esto Para no marearlo con tantas cosas El siguiente condicional Que vamos a ver Nos va a servir Al momento de que estemos trabajando Eliminando nuestras bases de datos Entonces acá Vamos a utilizar El comando If If Ex Exist Entonces aquí Lo que va a hacer La base de datos Es verificar Si la base de datos Existe Y si existe Entonces la va a eliminar Y si no existe Simplemente no se va a ejecutar Este comando Este condicional Eso es lo que Que nos va a ayudar A hacer Entonces Vamos a ejecutarlo La primera vez Ahí se eliminó La base de datos Si yo lo vuelvo a ejecutar Ahí ya no nos va a tirar Ningún error Pero nos sigue tirando Ahora el warning De este lado Que es la salida Que nos dice Mira No puedes eliminar La base de datos Porque básicamente La base de datos No existe Esa es la salida Que nos está tirando O el warning Pero vuelvo y repito Esto no es un error Esto es un warning Porque él está detectando De que todo fue bien Pero hay algo Que le llamó la atención Y es esto Mira No hay un error Todo está perfecto No se rompió nada Pero no te puede eliminar La base de datos Porque no existe Básicamente eso Es lo que nos está diciendo Ya podemos cerrar esto Y podemos seguir avanzando Aquí les hago Una pequeña observación Con estos condicionales Estos condicionales Los estamos utilizando Ahora porque son Nuestros primeros pasos Únicamente para crear O eliminar Una base de datos Pero estos comandos Nosotros también Los podemos estar Utilizando tranquilamente Al momento de crear Vistas Índices Procedimientos almacenados Etcétera Por ahora no nos vamos A meter allá Porque vamos a ir Poco a poco De menos a más Pero ya les adelanto Que así Como nosotros verificamos Si una base de datos Existe antes de crearla O antes de eliminarla Podemos utilizar Estos mismos condicionales Al momento de crear Nuestros índices Procedimientos almacenados Etcétera Bueno Ahora vamos a avanzar Yo voy a lanzar Unos cuantos enter acá Para subir esto Y no marearlos Ahí está Perfecto Y continuamos acá En la línea 15 Con nuestro siguiente tema Que es justamente La creación de un usuario ¿Cómo nosotros podemos Crear un usuario En nuestra base de datos? Bueno Supongamos que Les comento dos cosas Por un lado Si ustedes están trabajando En un equipo O en una empresa Lo normal es Que ustedes lleguen A la empresa O al equipo Y si están trabajando O necesitan conectarse A la base de datos La empresa O el equipo Les van a asignar Ya de una vez Un usuario Con todos los privilegios Que ustedes necesitan Para las tareas Y responsabilidades Que amerita cada quien ¿No? Eso por un lado Por otro lado Si ustedes crearon Un sistema Y ustedes crearon Todo E inclusive La base de datos Y necesitan Darle permiso A un nuevo usuario Entonces Este es El caso En el que nosotros Vamos a necesitar Usuarios Se lo comento Porque Normalmente Ustedes Como desarrolladores No van a crear Usuarios Normalmente Como desarrolladores Ya van a tener El usuario creado Con los privilegios Que ustedes van a necesitar Bueno Aclarado eso Vamos a crear Entonces Un usuario Para nuestra Base de datos Youtube Dev Bien Antes de crear Un usuario Nosotros Nos podemos Tenemos Dos opciones Rápidamente De ver Cuáles son los usuarios Que nosotros tenemos En nuestro sistema Vamos a actualizar Aquí Nuestras bases de datos Le damos F5 Y vean que Por ahora Nada más nos quedó Sys Que es la que viene Por default Y acá nosotros Tenemos Esta carpeta O este folder Que se llama Users Si nosotros Lo desplegamos Vamos a ver Todos los usuarios Que tienen acceso A nuestra base De datos Les comento Como viene La sintaxis De esto Básicamente Lo que está Antes De la arroba Es el usuario Y lo que está Después de la arroba Es nuestro servidor En este caso Dice el localhost Porque bueno Obviamente Nuestra base de datos Está alojada En local Pero si ustedes Tuviesen Un servidor Contratado Con un ip Obviamente Después de la arroba Va o la url De ese servidor O directamente La ip De ese servidor Con el puerto Entonces Estos son Los usuarios Que vienen Por defecto Con mysql Pero el que nosotros Estamos utilizando Es justamente El de root Que nosotros Estamos viendo acá Entonces Tienen esta opción Para ver los usuarios Que tienen acceso A la base de datos O también Tienen la opción De lanzar la query Select Lo que pasa Es que no hemos visto Este comando Pero bueno Ya se los adelanto Select User De la tabla Usuario From Mysql Punto User Vamos a ejecutar Este comando Le damos Enter Y básicamente Lo mismo Que estamos viendo En este folder User Lo estamos viendo Justamente acá De hecho Ustedes le pueden Dar a la opción De texto Y se los va a mostrar Como si estuviésemos En una terminal Esta opción También la tienen allí Por si a ustedes Les gusta esta vista Yo la voy a dejar En grilla Entonces Ya saben ya Ya acabamos de ver Otro comando Que es para ver Todos los usuarios Que tenemos En nuestra base de datos Perfecto Ahora ¿Cómo podemos Crear un usuario? Primero Vamos a crear Una base de datos Nuevamente Vamos a crear Nuestra base de datos YouTube Entonces vamos a ejecutar Esto Ahí tenemos Nuestra base de datos Aquí yo voy a llamar A show database Ahí tenemos Nuestra base de datos Perfecto Ahora lo que voy a hacer Es crear un usuario Para mi base de datos YouTubeDB Llamamos a la keyword Create User Entre comillas Porque vean La sintaxis Que tenemos acá Tenemos que respetar Esta misma sintaxis ¿Sí? Entonces entre comillas Llamamos al usuario En este caso Yo le voy a llamar Desalinas Después de que cerramos La comilla Del nombre del usuario Vamos a colocar Un arroba Abrimos nuevamente Comillas Y dentro de las comillas Va la base de datos Es decir El nombre del servidor De nuestra base de datos Local Host Aquí vamos a llamar A la keyword Identify By Y aquí viene La contraseña Que en este caso Le voy a poner Desalinas Así de sencillo Ahora Punto y coma Y ejecutamos Nuestra query Control Enter Y tenemos un error De sintaxis Bueno Claro Aquí es Identify Vamos a ejecutar Este comando Le damos Enter Y de esa manera Creamos nuestro usuario Ahora Yo le voy a dar acá Un Select User From MySQL User Y acá vemos A nuestro usuario De Salinas Perfecto Bien Hasta ahora lo que hicimos Fue simplemente Crear nuestro usuario Pero no le hemos asignado Ningún permiso Así que el siguiente paso Es justamente Crear los permisos O los privilegios Para este usuario Para ello Simplemente debemos llamar A la keyword Grant Y aquí nosotros Podemos especificar Por lo menos Si nosotros queremos Que el usuario No tenga todos los privilegios Sino que únicamente Tenga el privilegio De un CRUD Por ejemplo Insertar Leer Actualizar Bueno lo estoy colocando Sin el orden alfabético Pero no importa Delete Por lo menos Queremos que haga Esas cuatro acciones Insertar Leer Actualizar Y eliminar Perfecto Y luego debemos Especificarle La base de datos Y las tablas A las que va a poder Hacer justamente Esas acciones Entonces llamamos A nuestra keyword On Y aquí le pasamos Asterisco Punto Asterisco Y ahora especificamos Con la keyword To El usuario Que va a tener Todos estos permisos En este caso Es Desalinas Entonces yo copio acá Desalinas Lo copio Y lo pego acá Y de esta manera Yo le estaría asignando A Desalinas Todos los Los permisos De Insert, Select, Update Y Delete En todas las bases De datos Y en todas las tablas Ahora yo Esto lo actualizo Y listo Pero también Existe una manera De por ejemplo Asignarle Todos los Privilegios A nuestro usuario Entonces Esa manera Es mucho más corta Yo voy a copiarme Esta línea La voy a pegar Justamente acá Y voy a hacer Lo siguiente Voy a eliminar Todo esto Y simplemente Lo voy a decir Alt Perdón Alt Así Aquí debemos agregar Privilegios O privilegios On Esto queda exactamente igual Las bases Este primer asterisco Lo que quiere decir Es que Se le va a aplicar Primero A todas las bases de datos Punto Y a todas las tablas Que pertenecen A esa base de datos Y bueno Luego viene El usuario Esto lo ejecutamos Listo Y ahora Si vamos a actualizar A nuestro usuario Bueno Vamos a actualizar Esto primero Renovar Y ahora Actualizamos acá Vamos a ver En ver usuario Y vean que ahora Tiene todos los permisos Nuestro usuario Es así de sencillo Aquí les paso Un dato adicional Si ustedes Tienen algún problema Para que este usuario Pueda Obtener los privilegios Que le acaban de asignar Podemos utilizar La keyword Flush Privilege Y ejecutan Esta query Y esto lo que va a hacer Es básicamente Actualizar los privilegios De todos los usuarios En este caso Como creamos un uso Lo que fue de salines Y le creamos estos privilegios Son los privilegios Que va a estar Actualizando Para ver todos los privilegios Estamos viendo todos los permisos Que tiene este usuario Vean que tienen CL, insert No sé qué Que fue la primera La primera que hicimos Acá arriba Y luego le aplicamos Este al privilege Y vean que aquí Están todos los privilegios Vean todos los privilegios Auditar Administrar Hacer backup Hacer todo Todos los privilegios Los tiene Hacer flush No Un montón de cosas Que es lo mismo Que veíamos hace un ratito Justamente acá Que nos veníamos Ver usuarios Y veíamos todos Estos usuarios Todos esos privilegios Perdón Bueno De esa manera Entonces ya podemos Trabajar lo que son Los usuarios Y los privilegios Ahora ¿Cómo nosotros podemos Podemos eliminar Privilegios Y usuarios Porque si ya los creamos Pero supongamos que Ya la persona Con la que estábamos Colaborando No va a colaborar Más con nosotros Por la razón que sea Y ya no debería De tener más acceso A nuestra base de datos Bueno Es muy sencillo Nos vamos a apoyar Del siguiente De la siguiente query Que es Revoque Al Coma Grant Option From Y el nombre del usuario Entonces copiamos acá El nombre del usuario Con el Nombre de nuestro servidor Ejecutamos la query Y listo Ahí todos los permisos Fueron revocados Ahora si yo vuelvo A lanzar este comando Vemos que Solamente Tiene Acceso Este usuario O mejor dicho No es que tiene acceso Es que solamente Existe en el servidor Pero no tiene Ningún tipo de acceso ¿Recuerdan que hace ratito Veíamos Un montón de Privilegios Que tenía este usuario Bueno Ahora vean que Solamente puede Existir Básicamente Porque no puede hacer nada No puede leer No puede ejecutar No puede actualizar No puede hacer nada Solamente puede existir En las bases de datos Pero no puede hacer Ninguna otra cosa Eso es porque Bueno ya le Removimos O le retiramos Todos los Todos los privilegios Vamos a dejar Vamos a dejar esto En grilla Y vamos a terminar De desaparecer Este usuario Ustedes lo pueden dejar Así que es lo que Normalmente se recomienda ¿Sí? Que Porque por ahí El usuario Estuvo haciendo Algún tipo de acciones Y nosotros Queremos tener Ese historial En la base de datos Pero si por alguna razón Ustedes quieren volar Por completo Este usuario Bueno Vamos a utilizar El siguiente comando Drop User Y en este caso Vamos a copiar Porque le vamos a pasar El usuario Justamente a acá Ejecutamos Listo Ahora vamos a ver Este comando Si lo ejecutamos Vean que nos lanza Un error Y es porque No existe el usuario Si nosotros ejecutamos El comando Para ver todos los usuarios Que es Select user From mysql Puntos user Lo ejecutamos Vean que Ya no nos figura De salinas Entonces De esa manera Tan sencilla Nosotros podemos Crear Usuarios Privilegios Y eliminar Usuarios Y privilegios Bueno Eso ha sido todo El video del día de hoy Espero que me haya sabido Explicar Si me quieren apoyar Por favor Suscríbanse al canal Denle like Comenten y compartan Pórtense bien Que anden bien Sigamos aprendiendo Entre todas y todos Nos vemos En un próximo video Xaolin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!